Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de 5 cosas que he aprendido haciendo clases, así que vamos a empezar. Ahora hace como 2 años o así que estoy haciendo clases particulares, clases de repaso, de organización y técnicas de estudio, de inglés... Y la verdad es que a lo largo de este tiempo he aprendido muchas cosas porque aparte de ayudarlos a ellos y enseñarles a ellos, a los niños, ellos también te enseñan y aprendes muchas cosas con ellos, así que hoy quería compartir pues algunas de estas cosas. Y la verdad es que en general, exceptuando algún caso, no he tenido nunca problemas con los niños, aparte de aquel que ya os expliqué que no querían pagarme y estas cosas, y que el niño era un diabillo. El resto de niños que he tenido y que les he hecho clases, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de todos y estoy súper orgullosa de ellos porque he visto cómo han mejorado tanto con mi ayuda como después, que han seguido mis consejos y demás. Así que a mí me apetecía hablaros de eso un poco, de qué cosas me han enseñado ellos a mí o qué cosas he aprendido yo al tener que enfrentarme a estos retos porque una cosa que me gusta mucho es que al hacer repaso o al hacer técnicas de organización del estudio y demás, cada día las clases son distintas, cada día llego y digo, bueno, va, ¿qué tenemos de deberes? ¿Qué hay que estudiar para la semana que viene? ¿Qué exámenes tienes? ¿Cómo preparamos esto? ¿Vamos a hacer un proyecto? Me gusta mucho esto de que no me canso para nada porque todas las clases son distintas. La primera cosa que he entrenado a base de bien es lo de tener más paciencia. Por norma general, los niños me gustan, no se me dan mal, pero tiendo a llevarme mejor con los niños que son un poco más mayores. El año pasado tuve niños de ESO y de bachillerato y este año, no sé por qué, son todos pequeños menos dos. O sea, la gran mayoría que tengo son de quinto o sexto de primaria. Y eso me ha hecho tener un poco más de paciencia y la verdad es que me ha ayudado mucho porque con esto de las clases, sobre todo con los niños que son más pequeñitos, a los que les cuesta más centrarse o no aguantan una hora de clase sin estar quietos, la paciencia es algo que es muy necesario. Cuadrarte, ponerte serio, pero sin sobrepasarte. Igualmente intento pues aguantar e intentar reconducir los ruidos. Venga, vamos a centrarnos, vamos a... pues si no te sale este, vamos a cambiar un poco. Intentas un poco tener paciencia, aguantar y ayudarlos siempre en todo lo que puedes. La segunda cosa que he mejorado también es a ser más adaptable, a ser como más camaleónica y saber adaptarme a cada niño porque cada niño es un mundo, cada niño tiene su velocidad de aprendizaje, su capacidad de concentración, porque por desgracia no todos aguantan toda la hora de clase o la hora y media o las dos horas que hago porque hago clases un poco de todo. Entonces cada niño es diferente, cada niño les enseña una cosa diferente, entonces hay cosas que con niños funcionan y cosas que con otros no. Así que siempre estoy ahí con el reto constante de decir, vale, este no te cuadra así. Pensar y decir, vale, ¿cómo se lo puedo explicar para que lo entienda bien? Y entonces intentar hacerles ejemplos, les doy un montón de reglas negotécnicas tontas que cuando estamos estudiando les doy como pistas y luego me dicen ¡Ah, Cris estaba en el examen y me acordé de ti haciendo el tonto, no sé qué! Y he puesto bien la respuesta y yo, pues bien, bien por mí que hago el imbécil y se nos quedan las cosas. Son cosas que me lo paso súper bien, sobre todo cuando tenemos que estar rollo preguntando y estudiando juntos. Es muy divertido porque hago mucho el idiota, pero es que de esta manera pues tienen como que que se les hace gracia y se acuerdan luego de las cosas. Así que en las clases hago un poco de todo porque desde que hago inglés, hago repaso y hacemos miles de asignaturas diferentes porque cada niño en su curso pues tienen sus cosas yo os digo que cada día hago cosas distintas, entonces esto es lo que os digo que me ha ayudado a ser como más adaptable, que soy capaz de amoldarme a según qué niño o qué cosas y con el tiempo también le he cogido el truquillo a esto y entonces voy fichando cada vez más rápido cómo funcionan ellos, cuál es su actitud, cuál es su pauta de estudio y demás. La tercera es algo que diréis, pero Cris, pero si tú ya eres como la reina de esto, ja, ja. He aprendido a organizarme mejor porque a la hora de tener que hacer las clases hay algunas clases que me las preparo antes porque por ejemplo, sobre todo las de inglés seguimos un temario, hay cosas que les cuesta más y tenemos que repasar y a veces tengo que recalcular todas las clases, les pongo deberes, les preparo listenings, redacciones... Entonces, claro, normalmente cuando esto que voy a hacer repaso, no tengo que prepararme nada porque voy y hacemos lo que toque para el día o la semana siguiente, pero cuando son clases que tú tienes que llevar preparados, que el niño te espera allí en plan, ¿qué hacemos hoy? Tienes que llevarlo como preparado de antes. Entonces es un tiempo del que tengo que disponer antes para poder organizarlo todo y entonces también he aprendido mucho a cuadrar mucho las clases, a ver cómo podía montarme todas las tardes y tal, porque en general ahora estoy casi todas las tardes haciendo clases, entonces es como un poco caos, así que he ido aprendiendo cómo cuadrar las cosas mejor, qué niños funcionan con qué, cómo montar las clases y demás. La cuarta es algo que tiene que ver con la primera, que es lo de la paciencia y es que como os digo, he aprendido a cuadrarme, cuando me tengo que poner seria, me pongo seria. Lo único es que cuando yo me enfado, que no me enfado, es simplemente porque o el niño está muy pesado o se está portando muy mal o simplemente no se centra o no le da la gana de hacer los deberes, pues entonces cuando me pongo, bueno, yo no me voy a enfadar, no te voy a meter la bronca porque yo no soy nadie, no soy tu madre, no soy tu padre, entonces, ¿qué no quieres hacerlo? Vale, pues no lo hacemos, luego hablaré con tus padres y ya se encargarán ellos de pegarte la bronca porque yo tampoco estoy ahí para educarlos ni pegarles la bronca, o sea, les insisto y les digo venga va, que tenemos que hacer faena, vamos a hacer esto, pero ¿qué no quieres hacerlo? Pues no, es tu problema, luego ya te la descargarás con tus padres. Es como que no me enfado, simplemente pues me cuadro en el sentido de decir tenemos que hacer esto, lo hacemos a las buenas o si no lo quieres hacer, pues luego tendrás tus consecuencias. Y por último, he aprendido a disfrutar de ellos, de las clases, porque ellos también me enseñan muchas cosas y estoy dándome cuenta de que muchas cosas que había estudiado en el cole, cosas que ahora ya ni te acuerdas y que luego las estudias y no las usas, o con materias como historia del arte y tal, que cuando las estás cursando no las valoras lo suficiente y luego ahora es como ¡Ay, qué interesante es esto! ¡Ay, tendría que haber estudiado más esto porque ahora no me acuerdo! Y es como que, mmm, estas clases me están sirviendo a mí también. Por un lado también disfruto mucho todo esto de preparar las clases y enseñarles y llevarles ejercicios diferentes. También a medida que van pasando las clases como que se van relajando un poco, se abren un poco más porque todos al principio son como súper correctos, pues están muy nerviosos, son muy tímidos, pero luego ya se van soltando y van cogiendo confianza, o sea, a veces se desmadran un poco pero no suele ser difícil volverlos a encaminar. Pero también tienes la oportunidad de conocerlos y es que cada niño es un mundo, os lo digo y además es una pasada para mí verlos y ver qué pie calzan y qué les gusta y muchas veces aprovecho las primeras clases sobre todo pues para saber qué gustos y tal por si tengo preparar ejercicios o reading sobre todo de inglés, pues que sea de temas que les interesen o que les gusten para que luego les cueste menos hacer los deberes. Pero bueno, en general me gusta mucho hacer clases porque aprendo mucho con ellos, me lo paso bien. Por norma general no soy selectiva con los niños, hace todas las clases que me llegan siempre y cuando pueda cuadarlas con mis horarios, pero sí que si es un niño al que le estoy haciendo clases, un niño o una niña, y me encuentro con la situación de que si el niño es problemático, mal educado, no quiere hacer las clases y que simplemente esa hora es un infierno para mí, en ese momento me planto, hablo con los padres y les digo, oye mira, la situación es esta, no estoy para nada a gusto, no sé, es que no hace ni caso, no se porta bien, no hace los deberes, por lo tanto digo, o les doy un último atón de decir, según como vaya la próxima clase, pues dejaré de hacerle clases, o directamente les digo, lo siento, pero por norma general son todos estupendos, todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, y os digo que hacer clases no pensaba yo que me fuera a gustar tanto, pero al final me vicia. Así que nada, quería compartir esto con vosotros porque me apreciaría explicarlo, y hacer un vídeo así un poco diferente, si les ha gustado el vídeo dadle like, y dejad de abajo en los comentarios cualquier sugerencia de nuevos vídeos que queráis ver, o si queréis que os hable de cosas, o no sé, lo que queráis decirme lo dejáis abajo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!